Dios te santo, es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respire a la vez, si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar, avanzar Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó, avanzar A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó, avanzar Amén Amén Gracias Jesús Gracias Señor Muy buenas tardes amada familia de casa del Padre Dios le bendiga y le guarde Este puesta a puesta en pie por favor y den un aplauso al Rey de Reyes Señor de señores Le damos la bienvenida a cada persona que nos sintoniza a través de las redes sociales A través de la página de casa del Padre Puerto Rico Entre, denle like y comparta este contenido Recuerde que compartir es evangelizar Y queremos en esta hora comenzar en este tiempo con una adoración hermosa Pero que esta si podemos levantar nuestras manos al cielo Dios ha sido bueno amado Dios ha sido bueno Padre te damos gracias en esta hermosa hora Gracias por tu fidelidad Gracias por tu cuidado Gracias por tu protección Gracias por tu sanidad Gracias por tu milagro Gracias por responder A la oración Pero sobre todo gracias Porque tú eres mi salvador Mi torre fuerte Mi pronto auxilio Tú eres el Dios Que nos amas Incondicionalmente Y hoy en respuesta a ti Señor A tanto que tú has hecho y dado por nosotros Como no podemos expresarte Palabras de gratitud Si pudiéramos elevar Palabras de gratitud al cielo Gracias Dios Porque el aire de que respiro Lo que he vivido en este tiempo Y aún Señor Puedes ser testigo de que Tú no me abandonas la obra de tus manos Motiva, exalta Provoca que De mi boca Sagan palabras de gratitud a ti Señor Y hoy con manos alzadas Decimos gracias Señor Gracias, gracias Dios Y en esta hora Yo te pido que puedas bendecir La vida de tus hijos Si usted lo tiene cerquita Abrácelos Si lo tiene en su casa Reúnalos Hacemos esta oración Cada domingo Entendiendo que la bendición Da poder para prosperar Y que lo que declaramos Por nuestra boca Dice su palabra Que los dichos de mi boca No faltarán En la boca de mis hijos Y en los hijos de mis hijos Y cuantos ustedes creen Que las promesas de Dios Sobre nuestra casa Van de generación En generación Y nuestras próximas generaciones Contarán de las maravillas Que Dios ha hecho Así que abrácelos Donde quiera que estén Sea en su casa Sea aquí en la iglesia Y declaramos esta palabra De bendición sobre ellos Dios te damos gracias Por nuestros niños Gracias porque son únicos Especiales Y diferentes De los que nadan En contra de la corriente Ellos son cabeza y no cola Estarán encima Y no debajo Prestarán Y no pedirán Prestado Y tú le entregarás Cada lugar Que en obediencia Pisare la planta De sus pies Ellos serán Bendecidos Para bendecir a otros Serán prosperados Para prosperar a otros Vivirán Con manos Abiertas Lo que reciban De tu mano De eso darán Con el ejemplo De los padres Y el refuerzo De este amado Iglesia Hablamos sobre Nuestra generación Que cada uno De ellos Llegará Virgen Al matrimonio Se casarán Con grandes Hombres y mujeres De Dios Y nuestros Nietos Vinietos La generación Que aún no vemos Pero ya hemos Aprendido a amar Son de los que Transformarán La historia De la isla De Cordero Y aún De las naciones Hemos profetizado Sobre esta descendencia Que en los próximos Diez años Veremos Cómo tú Los colocas En lugares De influencia Señor Y veremos Cómo nuestra Niñez Y juventud Harán grandes Cosas en tu nombre Señor Hoy les bendigo Con tu bendición La del Padre La del Hijo La del Espíritu Santo Dar un aplauso Señor En esta hora Y adoramos Al Rey de Reyes Y Señor De señores Adoramos tu nombre Señor Te bendecimos Señor Y te exaltamos Gracias Padre Porque tú eres bueno Aleluya Bien Acompañen Con esas manos Aquí un río Y te exaltamos Y te exaltamos Y te exaltamos Y te exaltamos No puedo sentir No puedo sentir Del suelo Subir Rebozando 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 Lo puedo sentir Muy dentro de mí Tenemos vida Tenemos vida en el río 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 Pura corriente fluye en mi interior y se desborda del corazón de Dios Cae del cielo como inundación el río sube, sube Rebo santo, rebo santo lo puedo sentir del suelo subir Rebo santo, rebo santo lo puedo sentir muy dentro de mí Tenemos vida en el río, tenemos vida en el río Tenemos vida en el río, tenemos vida en el río Vamos a dejar en el río Y todos se abren hoy, cautivos libres son Levanta hoy, levanta hoy, levanta un pozo en mí El gozo no se irá, cansaré sin parar Levanta hoy, levanta hoy, levanta un pozo en mí Tenemos vida en el río, tenemos vida en el río Tenemos vida en el río, tenemos vida en el río Levanta hoy, levanta hoy, levanta hoy, levanta un pozo en mí Tenemos vida en el río, tenemos vida en el río Tenemos vida en el río Tenemos vida en el río ¡Aleluya! ¡Señor! ¡Amén! ¡Gloria a tu nombre! ¡Amén! ¿Qué tal si le damos un aplauso aún más grande, Señor? ¡Aleluya! Gracias, Jesús Porque a pesar de las circunstancias que nos podemos encontrar, Señor Siempre nos das alegría, Jesús Siempre nos das un gozo Porque tu misericordia, Señor Es nueva cada mañana, Jesús Y por eso nos congregamos Nos conectamos aquí en nuestras casas Para exaltar tu nombre, Jesús Para decir que tú eres un Dios de promesas, Señor Para decir que tú eres un Dios de abundancia, Padre Santo Que tú nos das, Señor Nos das mucho más de lo que pedimos, Señor Mucho más de lo que merecemos, Padre Santo Y por eso te exaltamos, te honramos, Jesús Porque tú has sido bueno Tú tienes el control con nosotros, con esta iglesia, con Puerto Rico, Jesús Así que te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús No hay temor La fortaleza está en ti Tu fiel amor Mi defensa Una y otra vez Y decimos Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla el enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Espíritu, 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 ven Derrámate 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 Una y otra vez Señor Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla el enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Dios de promesas Dios de abundancia Vas mucho más allá Señor no fallarás Tu nombre es inigual Nada te detendrá Todo es posible Puede ser algo otra vez Dios de promesas Dios de promesas Dios de abundancia Vas mucho más allá Señor no fallarás Tu nombre es inigual Nada te detendrá Todo es posible En ti Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla el enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Crie en ti Crie en ti Señor Cierre tu amor Dentro de mí Tu gran poder Demuestra aquí Espíritu ven Derrámate Derrámate Una y otra vez Gracias Gracias Jesús Una y otra vez Señor Iglesia que tal si levantamos nuestras manos y decimos Señor Demuéstrate una y otra vez Señor Demuéstrate una y otra vez Señor Ven y demuéstrate Señor Ven y demuéstrate Señor Ven y demuéstrate Señor Ven y haz lo que sabes hacer Ven y haz lo que sabes hacer Y demuéstrate Demuéstrate Declara la iglesia Dile Demuéstrate en mi casa Señor Demuéstrate en mi familia Señor Demuéstrate en mis finanzas Señor Demuéstrame en mi carácter Señor Tu corazón Que no sea yo Sino que seas tú a través de mí Que no hable yo Sino que sean tus palabras a través de mi boca Señor Oh demuéstrate Señor Como sabes hacer Como sabes hacer Como sabes hacer Solo tú Solo tú Señor Y decimos otra vez Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuéstrate tu poder Demuéstrate tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Y demuéstrate tu poder Demuéstrate tu poder Demuéstrate tu poder Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Y demuéstrate tu poder Demuéstrate tu poder Calla al enemigo Sí Señor Vamos iglesia Vamos iglesia Abre hoy las aguas Cuídame en las llaves Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Cállale del vino Revive al querido Y demuestra su poder Demuestra tu poder Dice la palabra del Señor Un texto que lo más seguro Usted lo ha escuchado muchas veces Y lo ha cantado de mil maneras diferentes Cuando pase por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pase por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti ¿Sabe por qué? Porque yo soy Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador A Egipto he dado por tu rescate Y aún a otras naciones Pero es importante que podamos entender Y que usted que está en su casa también En esta tarde hermosa de adoración Que para entender el proceso de la vida De las crisis y los momentos Que no tenemos ninguna respuesta Ante las circunstancias Acabo de venir de una de ellas El verso 1 Me da una clave poderosa Para manejar los procesos de la vida Y dice el verso 1 De Isaías 43 Ahora así dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Y fundador tuyo Oh Israel No temas Porque yo te redimí Yo te puse un nombre nuevo Mío eres tú Usted puede levantar sus manos al cielo En esta hora Yo sé que a veces Nos enfocamos en las aguas Y en el fuego Señores que siento que me estoy jugando Es que siento que me estoy quemando Y es parte del proceso Te puedo entender perfectamente Vengo de una situación Donde no hay respuesta Pero que bueno que cuando Dios habla Uno puede escuchar el corazón De una madre diciendo Dios me preparó para este momento Ya Dios había hablado a mi vida Porque Él es el creador mío Él es el formador mío Y yo no voy a darle más atención Ni al fuego ni a las aguas Yo voy a darle más énfasis A quien me formó A quien me creó A quien me puso un nombre nuevo Mío eres tú La promesa está garantizada El cuidado de Dios está garantizado Cuando pase por el valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo La certeza que yo tengo hoy No es de cuando se acaba la crisis La certeza que tengo hoy Que es aún en medio de ella Él sigue siendo mi creador Él sigue siendo mi formador Él fue el que me puso un nombre nuevo Mío eres tú ¿Qué tal sigue esta hora De un aplauso al Rey de Reyes? Señor te adoramos Y te exaltamos Gracias Dios Porque aunque no entienda Aunque hoy 12 de Julio Tal vez todavía esté preguntándome Lo que yo puedo tener Hoy seguro Es que tú eres mi creador Es que tú eres mi formador Es que no Yo no te puse un nombre nuevo Tú me pusiste un nombre nuevo Y me lo pusiste En el peor momento de la vida Tal vez Porque desde la eternidad He sido marcado por ti Señor Y gracias Dios Porque en esa marca De la identidad tuya En mi vida Puedo enfrentar Las crisis de la vida Puedo decir como el salmista Señor Así como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Es mi alma La que tiene sed de ti Sed del Dios viviente Y si esto está provocando Ser más sediento de ti Señor Ser más hambriento de ti Más conectarnos contigo Bienvenida sea el proceso Bienvenida sea la crisis Porque en medio de ella Yo sé Que cuando pase por el fuego Cuando pase por las aguas Daré testimonio De que Jehová mi creador De que Jehová mi formador Él me creó Él me formó Y Él recibe toda la gloria Y toda la honra Señor Gracias Dios Por cada persona Que hoy está mirando Nos está conectando Y siguiendo a través De las redes sociales Y aún los que están aquí En la iglesia Señor Enviamos tu palabra De sanidad En el nombre de Jesús Palabra de consuelo Palabra de esperanza Señor Palabra de provisión Y de tu cuidado Gracias Dios Porque sabemos Padre amado Que estamos En la sombra Del omnipotente En el abrigo Del altísimo Gracias Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede tomar asiento Amada iglesia Y queremos prepararnos Para nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Y hoy lo haremos De una manera distinta Cada domingo En casa del Padre Es algo especial Y hoy no es la excepción Así que Mientras tomamos Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Yo quiero Antes de presentar El ministerio de danza Darle gracias nuevamente A ustedes iglesia Los que están aquí Los que nos están siguiendo Por favor Allá en su casa Que el aplauso Se escuche aquí Y los que están aquí Que se escuche En la casa de la gente Den un aplauso Al Rey de Reyes Y señor de señores Porque Dios Wow Ha sobrepasado Obviamente Porque es Dios Las expectativas De lo que es El cuidado económico De casa del Padre Y ha puesto la iglesia En una posición De vivir constantemente Con manos abiertas Y mientras usted vive Con manos abiertas Todo lo que recibe Es de Él Recuerde Que la mano Que primero se llena Es la que está vacía Mientras más damos Más Dios provee Así que hoy le pido Al Ministerio de Danza Que se prepare Y con esta hermosa canción Tomamos nuestro tiempo Y nuestras ofrendas Puede utilizar La plataforma De ATH móvil Bajo casa del Padre Y gracias por su bendición Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Misericordioso Al pensar Y en dónde estaba Y cómo tu mano me rescató Cuando veo Que ahora soy libre Por tu palabra Y tu perdón Tu paz siempre estuvo Conmigo Tu amor nunca dejó de ser Y en cada montaña Subimos Nunca estuve solo Nunca tuve miedo Al pensar Y en dónde estaba Y cómo tu mano me rescató Cuando veo Y ahora soy libre Por tu palabra Y tu perdón Tu paz siempre estuvo Conmigo Tu amor nunca dejó de ser No, 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 no Y en cada montaña Subimos Nunca estuve solo Nunca tuve miedo Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido lo Tú has sidoble Tú has sido lenta Santo, digno, justo, vuelo Santo, digno, justo, vuelo Te bendecimos, te bendecimos Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel Te bendecimos, te bendecimos Dios Porque tú eres bueno, tú has sido fiel Tú has sido bueno, tú has sido justo Misericoloso, tú has sido fiel Bueno, 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 justo, justo, justo Tú has sido fiel Fuerte el aplauso al Ministerio de Danza de la Iglesia y gracias por ese especial tan bello Nos hacía falta ya, eso es lo más fuerte, porque es su primera presentación luego de cuatro meses, creo Así que, gracias al Ministerio de Danza por bendecirnos Vamos a ir de lleno a la palabra del Señor Y entre todas las cosas que yo pudiera decir Del recurso invitado de hoy Creo que la más significativa de todas La que no cabe en el púlpito Ni tampoco cabe en un llamado Se llama amigo Amigo Y yo creo que esa es la mayor definición O la mejor definición Que yo puedo darle a esta relación Que es amigo, es hermano Compañero de vida Que ha bendecido nuestra vida Por los pasados ya 25, 26 años Una relación hermosa Es parte de esta casa Casa del Padre lo ama Con toda su fuerza Sobre todo nuestras hijas Paula y Emeline Mi esposa y este servidor Y yo sé que Por favor le pido Que aún en medio tal vez Del calorcito que pueda hacer Usted sea sensible a la voz de Dios En esta hora No es porque Él está aquí hoy Es porque Quien está aquí hoy Quiere hablar a tu corazón De una manera especial Y va a ser algo poderoso En el nombre del Señor Así que les dejo con ustedes A mi amigo El pastor Carlos Vélez Un fuerte aplauso En esta hora para él Esta es tu amada iglesia No había ninguna necesidad De mencionar Que eran 25 años ¿Verdad que no había ninguna necesidad De mencionar eso? Que Dios les bendiga iglesia Quiero hacer una confección Antes de comenzar Me paro aquí al frente hoy Con un poco de temor Amo esta iglesia profundamente Conozco a sus pastores Desde antes de que fueran pastores Conozco a su pastora Desde antes de que fuera cristiana Y he visto el poder transformador De Dios en la vida De este matrimonio Y como Dios los está usando Para transformar a otros El temor que tengo esta mañana Mientras Mientras Paula nos dirigía Con el equipo de adoración En la alabanza Yo estaba allá atrás orando Y de momento el Señor habló a mi corazón Sobre otra cosa Y el temor que tengo es este A veces nosotros los cristianos Hemos leído unos versos bíblicos Más de una vez ¿Verdad? Y a veces cuando la gente Menciona esos versos bíblicos Decimos Yo sé eso Yo sé eso Yo lo he escuchado antes Y mi temor es Que como el pasaje bíblico Que yo voy a compartir contigo En esta tarde Tú lo conoces Podrías perderte Lo que Dios quiere decirte hoy Porque Escucha esto El peor enemigo del aprendizaje Es el conocimiento Cuando tú sabes Tú piensas que no hay nada que aprender Entonces te podrías perder Lo que Dios quiere hablarte En esta hora Porque Cuando escuchas el pasaje Vas a decir Yo he escuchado eso Por eso es que quiero invitarte A que vayas conmigo Al Salmo 23 Es posible que tú te lo sepas de memoria El Salmo 23 dice Jehová es mí Y nada me En lugares De dedicados ¿Qué? Me hará Junto a aguas de ¿Me qué? Confortará Y me guiará Por amor Aunque ande ¿De qué? ¿De qué? No temeré ¿Por qué? Tú estarás con quién Tu vara ¿Y tú qué? ¿Qué harán? Me infundirán qué Aliento Aderezas Aderezas ¿Qué? ¿De dónde? ¿Delante de quién? En presencia Unges Mi copa Ciertamente ¿Bien? ¿Y qué? La misericordia ¿Qué? Me guiarán ¿Cuánto? Todos los ¿Y en la casa de quién? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Moraré por qué? Por largos días Este es el sueño De todo pastor ¿Sabe? El sueño De todo pastor Es predicar un mensaje Donde la congregación Se sepa el texto De memoria Este es el sueño De todo pastor Y es posible Que usted dice ¿Cuánto habían escuchado Ese capítulo antes? ¿Verdad que sí? Ahora yo no quiero Esta tarde Que tú y yo Nos enfoquemos Exclusivamente En el mensaje De este salmo Pero Aquí deben haber Por lo menos un maestro Debe haber aquí ¿Verdad? Por lo menos ¿Habrá un maestro aquí? Hay una ahí atrás Y hay otra aquí ¿Verdad? Esta señora Usted Tenemos que hablar Después del culto Una de las cosas Que a mí más me gusta De venir a Puerto Rico A predicar Es que cuando la gente Alaba a Dios Lo hace con todo su cuerpo Y esta hermana Tiene sabor Tiene sabor Oye pero cuando Tú eres maestro Tú no te enfocas Solamente En el contenido Pero también Te enfocas En la gramática Del contenido ¿Verdad? Ahora yo quiero Que vaya conmigo De nuevo Al verso 1, 2 y 3 Y usted va a observar Algo Yo espero Como yo lo observé Dice Jehová Es que Mi pastor Nada que Me faltará En lugares de que De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará que Mi alma ¿Y qué más va a hacer? Y me guiará Por sendas de justicia Por amor a su nombre Y pareciera Y pareciera Que el salmo Es acerca de quién Pues de David ¿Verdad? Pareciera Que el salmo Porque todo es que Me Mi Mío Yo Pero entonces Algo ocurre Del verso 4 En adelante En el verso 4 Dice Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré Mar alguno ¿Por qué? Porque Tú Estarás conmigo Tú vara Y tú callado Me infundirán Aliento Tú Adereza Mesa Delante ¿De quién? De mí En presencia De mis angustiadores Tú Unges mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente Tú bien Y tú misericordia Me guiarán Todos los días De mi vida Y en tu casa Moraré Por largos días Y pareciera Que la primera Parte de la canción René Es acerca de David Pero la segunda Parte de la canción Es acerca de quién ¿De quién? De Dios ¿Sí? Ahora la pregunta Es ¿Qué hizo? Porque eso no es común Cuando usted escribe Un poema O usted escribe Una canción No es común Que la canción Se divida No es común Que tú empieces Diciendo Mi Y acabes Diciendo ¿Qué? Tú Y la pregunta Es ¿Qué hizo? Que la canción De David Empezara con Mi Y terminara Con Tú Y la respuesta A esa pregunta Se encuentra En el verso Número Cuatro Porque ocurre Algo con David Que hace Que su canción Empiece Con Mi Y termine Con Tú Y el verso Cuatro Dice Aunque Ande En valle De sombra Y que más Y de muerte Y si algo Hace El valle De sombra Y de muerte Si algo Hace La crisis Si algo Hace Los momentos Difíciles De la vida Es que Quita El enfoque De mí Y lo pone En tú Si algo Hace Los tiempos Dolorosos De nuestra vida Esos desiertos Esos valles De sombra Y de muerte Es que Nos quita El enfoque Nosotros Y nos Obliga A ponerlo En Dios Y es que Ciertamente El quebranto Cuantos han pasado Por quebranto Aquí Los demás Son unos Mentirosos Esa es la verdad Si o no Esa es la verdad Quien No ha pasado Por quebranto Escucha El quebranto No tiene El objetivo Escucha Esto bien De Aniquilarte Tiene El objetivo De Fortalecerte Y nosotros En este mundo Carnal Que vivimos Estamos todo El tiempo Buscando a Dios Como si Dios Fuera un analgésico Señor Quítame el dolor Quítame el dolor Oh santo Tilenol Que estás En el cielo Me puedes Quitar el dolor Y la realidad Es que Cada momento De crecimiento Cada momento Significativo De nuestra vida No ha venido En la época Que usted se fue De vacaciones A Walt Disney Vino Cuando usted Caminó Por ese Valle De sombra Y de muerte Y fue allí Donde conoció Que el tú Tiene más Poder Que el mí Y conoció Que la fuerza De ese Dios Es más grande Que nuestras Propias Circunstancias Ahora ¿Por qué? ¿Y qué hace? Ese valle De sombra En nuestra vida Lo primero Que hace Que cambia Nuestra perspectiva Y escucha esto Yo no sé Cuántos Virus O cuántas Crisis Tú tienes Que pasar Para que pongas Tu mirada En Dios En los últimos No hay piña colada No Ok Está bien Luis 25 años Y agua Ok Escucha esto En los últimos En los últimos Tres años Nada más Tú has pasado Por el peor Huracán Que de la historia Tú Tú has tenido Una crisis En todo el país En los últimos Tres años Menos de tres años Tú has vivido En un país Donde has tenido Sobre mil Quinientos Terremotos En periodo De semanas Has perdido Un gobernador Y yo creo Que estás A punto De Es más La crisis De hoy Ya no es El COVID Es si compramos Goya O no compramos Goya Yo espero Que compren Goya Amén Pero escucha esto La pregunta Es esta Tú vas a seguir Desperdiciando Tu dolor O vas a aprovecharlo Como hizo David Que cambió Su canción Y en vez De enfocarse En sí Se enfocó En el Señor Sé que lo primero Que hizo Ese valle De sombra Y de muerte Fue que cambió Su perspectiva De mí A ti Lo segundo Que hizo El valle De sombra Y de muerte Es que cambió Su posición Mira conmigo Un momento El verso 5 Aderezas Mesa Que En presencia De quien En presencia De mis Angustiadores Y en esa Primera parte Del verso David se presenta Como una víctima ¿Verdad que sí? Ahí están Mis angustiadores Y Dios Ha puesto mesa Delante de ellos Pero mira Cómo sigue Ese verso 5 Dice Unges Mi cabeza Con aceite Y no hay Nada más Glorioso Que entender Que cuando tú Y yo Caminamos Por ese valle De sombra Y de muerte Dios deja Atrás La víctima Y saca Un ungido De su presencia Que tú No eres Víctima Amado Que tú eres Un ungido Y una ungida De Dios Que no importa Cuántos enemigos Estén sentados En esa mesa Él Unge Tu cabeza Con aceite Que tú no eres Una víctima Que tú eres Un siervo Una sierva Ungidos De Dios Así que No solamente Cambia nuestra Perspectiva Pero también Cambia nuestra Posición Déjame decirte Lo tercero Que hace El valle De sombra Y de muerte Y es que Cambia Nuestras Prioridades Oye A veces tú Venías aquí A la iglesia Lo puedo decir En español Puerto riqueño Lo puedo decir Medio Medio parejero Y no quería Saludar a nadie Y hasta llegabas Tarde Para ver si Encontrabas Un hueco Allá atrás Oye Y nos hacen Falta los abrazos O no nos hacen Falta los abrazos Eso ¿Verdad que sí? Hace un rato Atrás Estuve en la casa Del pastor Roy Visitando a su Amada esposa Cintia Y Y en cuanto Me vio Porque Escucha Nosotros Necesitamos Eso Y de momento Hemos descubierto Con una mascarilla Puesta Que necesitamos Más abrazos De los que Pensábamos Dios Cambia El valle De sombra Y de muerte Cambia Nuestras prioridades Mira lo que dice El verso 6 Ciertamente El bien Y que Y la misericordia Me guiarán Que Todo Ya yo no hago Lo que yo quiero Tu bien Y misericordia Que hace Me guían Y que dice Aquí en Marshall No, no En la casa De Jehová En TJ Maxx No, no No dice TJ Maxx En plaza No De momento Estar en la presencia De Dios Ocupa prioridad Ahora yo no vengo aquí Porque estoy en crisis Y aquí me ayudan Ahora yo necesito Estar aquí Porque no es acerca De mí Es acerca de ti Señor Y yo tengo una pregunta Para ti Iglesia En esta hora Porque el valle De sombra De muerte Ha sido puesto En nuestra vida Con un propósito Y es Hacernos Mejor Es que nuestra Posición Nuestra perspectiva Y nuestras prioridades Cambien Esta es la pregunta Estamos tú y yo Ahora mismo Caminando Por un valle De sombra Y de muerte Y la pregunta Es la siguiente Estás tú Llevando La carga Con otros O eres tú La carga Hay un grupo De líderes En esta iglesia Que Escucha Hay un terreno Que alcanzar Hay un edificio Que levantar Hay miles De familias Que salvar Y sanar No nos podemos Quedar detrás De la mascarilla Y tú tienes Que agarrarle La mano Al que está Al lado Tuyo Aunque sea Con hand sanitizer Y escucha Y llevar La carga Y no ser La carga Tú ves En el verso 1, 2 y 3 David Era la carga Todo soy yo Todo es para mí Yo necesito Yo quiero Pero no Pero no fue Hasta que pasó Por el valle De sombra Y de muerte Que su posición Cambió Su perspectiva Cambió Y sus prioridades Cambiaron En mi oración Que tú salgas De este lugar Con una visión Clara Que esto No se trata Acerca De ti Esta no es Tu canción Nosotros no venimos A cantar Del dolor Que podamos sentir Venimos a cantar De aquel Que está Con nosotros En medio Del dolor Y nos lleva Al otro lado Mucho mejor De lo que Estábamos Antes David cantaba Mi Me Yo Pero fue El valle De sombra Y de muerte Que le cambió A tú 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 Eres tú De lo que Le va a agarrar La mano Al liderazgo De esta iglesia Y van a llevar La carga Juntos O eres tú La carga De eso Es que se trata Esto La última vez Que yo estuve aquí La iglesia Cumplió 10 años Ahora mismo Tiene cuánto 50 Cuánto tiene ahora 12 años Amado Esto es sólo El principio Esto es sólo El principio Y lo que Dios tiene Para ti Iglesia Jamás se va A alcanzar Tú Pensando En ti Por ende No desperdicies Tu dolor Ahora Que juntos Estamos Caminando Por el valle De sombra Y de muerte Decidamos Decidamos No temer Mal Alguno Porque tú Estás Conmigo Señor en esta Hermosa tarde Queremos darte Gracias por tu palabra Porque tu palabra Es la verdad Y Señor Hoy tenemos Delante de nosotros Un gran reto El reto De desenfocarnos En nuestra propia vida Y enfocarnos En la tuya El reto De recordar En cada momento Que apartados De ti Nada Podemos hacer Pero que en ti Lo podemos Todo Porque tú Nos fortaleces No permitas Que nuestra canción Siga siendo Acerca de nosotros Mismos Usa Este valle De sombra Y de muerte Para provocar En nosotros Una seguridad Que eche Fuera El temor Y decir Como David No temeré Mal alguno Porque tú Señor Estarás Asestado Y estás Conmigo Oh te bendecimos Señor En esta hora Te damos Gloria Honor Alabanza Y poder Te honramos A ti Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén 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 Por muchos años, y el motivo principal por el cual nació Casa del Padre, es el mensaje de restauración de la familia. Y lo que Dios había hecho en nuestro matrimonio, hace ya unos 20, 22 años atrás, lo cual mi amado amigo Carlos y Rose fueron parte de ese proceso. Pero si algo interesante tienen los procesos, los valles de sombra y de muerte, es que vuelve y te añaden otro lenguaje de milagro a lo que Dios ya había hecho. Porque tú y yo no somos cotorras para la chile, para estar repitiendo lo mismo que Dios hizo hace 40 años atrás. Y este valle de sombra y de muerte, ha ayudado a mi familia, a mi matrimonio, a estar juntos, pero no iguales. No iguales. Y mi mayor deseo es que cuando la pastora se recupere, yo sé que lo que va a haber es fuego de Dios por esa boca. Porque lo que ella va a contar de este valle de sombra y de muerte, va a estar ungida y va a demostrar nuevamente al mundo entero y a las familias que están en crisis, que en Cristo hay solución. Yo estoy deseoso de contar otra historia, otro testimonio, otra grandeza que Dios hizo esta vez. Y es mi pasión y mi deseo, Señor, con tu tiempo, cuando volvamos a estar juntos, ministrando por donde vayamos nuevamente, Señor, pon otro milagro en nuestra boca, otro lenguaje en nuestro vocabulario. Lleva a encontrar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra casa y así quiere hacer contigo y utilizar este valle de sombra y de muerte para añadirle otro capítulo de su grandeza, otro capítulo del bien y la misericordia, porque ese capítulo es el Dios quien termina la historia. No soy yo, no eres tú, es Dios quien tiene el punto final del bien y la misericordia hasta donde Dios diga. Y cuando Dios diga, se acabó, se acabó, pero no va a ser ni mis temores, ni mis miedos, ni mis angustias, ni mi proceso, ni mi crisis, ni mis angustias, ni nada. Es Dios quien dice, yo te voy a llevar delante de tus angustiadores para que sepa que yo sigo siendo Dios a pesar del proceso. Gracias, amado compadre y amigo, por bendecir tanto a mi familia, a mi vida. Gracias por no dejarme solo. Porque aunque la distancia nos separe, el corazón nos une. Y es la bendición de tener amigos. Yo no sé ni qué más de escribirlo a Carlos. No sé. Me pido un riñón, un riñón se lo doy también. Que es mi hermano de pacto. Mi hermano de pacto. Y nos sobrellevamos uno las cargas de los otros. Ese es el reino y ese es el evangelio. No renuncies al sueño de Dios para tu vida. Yo quiero que puedas escuchar el puente de esta canción para que en medio de ella te empodere ser en nombre de Jesús. Y qué bueno que usted está aquí hoy. Y qué bueno que nos está sintonizando hoy. No desperdicies este dolor. Como dice el pastor Cano, no desperdicies esta crisis. Empodérate de ella. Cambia el lenguaje. Añádele nuevos capítulos al milagro que Dios ha hecho. Y deja de ser cotorra. Deja de repetir las mismas cosas del pasado. Y empodérate de lo que Dios ha hecho. Y adoramos al Señor en esta hora. Aleluya. Primero levantar tus manos al cielo. Puedes poder comenzar a producir el nuevo milagro de las cosas que Dios está haciendo. Aleluya. Dios de promesas. Dios de abundancia. Y ese eres tú, Señor. Vas mucho más allá. Aleluya. Señor, no fallarás. Tu nombre es sin igual. Nada te detendrá. Todo es posible en ti. Dios de promesas. Vamos, Señor. Dios de abundancia. El Dios de milagro es milagro. Vas mucho más allá. Ese Dios te va a llevar. Señor, no fallarás. Mucho más allá. Tu nombre es sin igual. Nada te detendrá. Todo es posible en ti. Abre hoy las aguas. Cuídame las llamas. Y demuestra tu poder. Y demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Calla el enemigo. Delivia al perdido. Y demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Abre hoy las aguas. Cuídame las llamas. Y demuestra tu poder. Demuestra tu poder. Y demuestra tu poder. Calla el enemigo. Wow. Hay un nuevo capítulo en tu historia. Gracias al Valle de Sombra y de Muerte. Cambió la perspectiva. Por eso quiero anunciarle. Los jóvenes se continúan reuniendo los viernes a través de la plataforma de Zoom. Ha sido un tiempo maravilloso de conexión con ellos y de creatividad también. Solo como los jóvenes saben hacer. Pero también queremos lanzar este proyecto. Recuerden que Casa del Padre, si no está en un revolucionario, está a punto de entrar en otro. Y estamos a punto de entrar en otro. Así que quiero que vea este anuncio porque queremos crear un video sobre o de los nuevos empresarios que han nacido en Casa del Padre gracias al Valle de Sombra y de Muerte. Déjame un fuerte aplauso al señor amado. Y queremos que esta sea parte de... Y quiero que escuche bien las instrucciones. Aquí está el amado Jeffrey, el líder de jóvenes y este servidor. Quiero que envíe su historia. Esa historia de esa nueva empresa que surgió. Me consta hoy que hay alrededor de entre 6 a 8 nuevas empresas que han surgido en los últimos 4 meses. Han nacido en medio del Valle de Sombra y de Muerte. Y queremos que el domingo 26, con el favor de Dios, vamos a presentarles a cada uno de ellos mediante un video, conozca su historia y al final vamos a tener unas mesas afuera para que ellos puedan ofrecer su servicio. Algunos son servicios en sus casas o en las casas. Otros son cosas muy ricas como Pica-Dip, Pica-Pica, eso mismo que está ahí. Y otras batidas y otras cosas. Va a haber unas muestritas por ahí. Pero va a ser interesante como que usted pueda conocerlo y apoyar lo nuestro en medio de este proceso. Cómo han nacido nuevos empresarios. Así que queremos celebrar eso. Al final puede hablar con Jeffrey que está aquí o conmigo para tomar su historia, para que pueda compartirla y bendecir la vida de otros. Y por último, el libro termina bien, aun cuando haya comenzado mal. Un llamado a la integridad en el liderazgo de mi amigo el Pastor Carlos Vélez. Está en la parte de afuera para que pueda bendecir su ministerio. Un libro excepcional. Muy bueno, se lo recomiendo, porque es un espejo de nuestra vida. Yo era así también. Termina bien aun cuando haya comenzado mal. Así que, por favor, al final lo puede adquirir. Y, por favor, le pido que al final siga las instrucciones de nuestros mujeres para que el protocolo siga normal y mantengamos las cosas bajo control. ¿Está bien, amada iglesia? Así que, vaya y cuéntele a otros la transformación que Dios ha hecho en su vida. Adoramos al Señor. Nos vamos con alegría, iglesia. Vamos. Vamos. Aquí un río, fluye volante, hay una fuente, un alto olor, hay un océano, más profundo que el miedo. El río sube, sube, sube. Una corriente fluye en mi interior y se desborda del corazón de Dios. Cae del cielo como inundación. El río sube, sube. Rebozando, rebozando, lo puedo sentir. Muy dentro de mí. Tenemos vida en el río. 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 La corriente fluye en mi interior y se desborda del corazón de Dios. Cae del cielo como inundación. El río sube, sube. Rebozando, rebozando, lo puedo sentir. Me suelo subir. Rebozando, rebozando, lo puedo sentir. Muy dentro de mí. Tenemos vida en el río. 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 Caudibos libres son Levanta hoy, levanta hoy Levanta un pozo en mí El gozo no se irá Danzaré sin parar Levanta hoy, levanta hoy Levanta un pozo en mí Tenemos vida en el río 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 Levanta hoy Levanta hoy Levanta hoy Levanta hoy Levanta un pozo en mí Tenemos vida en el río Tenemos vida en el río Tenemos vida en el río ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!